El partido entre la selección española sub-19 y el Atlético de Madrid esta mañana ha sido un magnífico test para el conjunto de Santideña. El seleccionador ha podido entrar en contacto con nuevos jugadores que por primera vez han acudido a una concentración de la sub-19. Su juventud no ha sido obstáculo para mostrar un alto nivel competitivo. En la portería ha sobresalido la actuación del carismático Pau, siempre muy activo y también muy ágil en los 1 contra 1. Es muy complicado y el portero siempre tiene que aguantar al máximo para no dar felicidad al delantero. Pero bueno, al final tiene suerte de parada, fue al juego al mente, pero bueno, no pasa nada, siempre que está atento. La sub-19 se ha mostrado como un equipo muy serio en defensa con gran capacidad de anticipación. El equipo ha primado el fútbol de toque, algo en lo que no ha dejado de insistir Santideña a lo largo de todo el encuentro. La idea que tenemos en la federación, el perfil de jugador que se busca es jugadores que toquen, que la lleven de un lado a otro, que luego también tengamos velocidad en las bandas, lo que se busca en la casa. Y gracias a ese estilo de fútbol han llegado las mejores ocasiones para la selección. Gracias por ver el video.